La tarea de la semana es trabajando con un wiki. Los wikis se encuentran en el área de colaboración. Hay un área de wikis. Uno busca el wiki que vamos a trabajar. También pueden notar que ese wiki va a tener su historial de cambios que se encuentra ahí. Así que cuando uno entra, va a encontrar el documento para editar y trabajarlo. Así que se oprime ese botón y ya uno empieza a trabajar con el wiki. Bien importante saber que si van a trabajar con Word y hacerle copy-paste a un documento de tipo. Inclusive esto es bien común en diferentes tipos de áreas de trabajo en la internet. Pues deben saber que deben usar un área de paste de documentos que provienen de Word. Para limpiarle los códigos y evitar todos esos garabatos que tienden a pasar cuando hacemos un copy-paste de Word. Y esa es la herramienta que uno oprime para pegar ahí los documentos del texto de Word y no directamente en el encasillado grande. Así que los invito a trabajar con el wiki y que disfruten la experiencia. Gracias por ver el video.